Buenas noches, comenzamos con la conferencia de prensa del director técnico de la Nacional Fútbol Club, el equipo Pilar. Bueno, nos pidió una pregunta. Pedro, ¿cómo estás? Maxi de Vita, vemos para el Radio Ciudad Vinal y el Radio Sónica. Vamos a dar un balance acerca de este partido debido a una victoria en la Argentina, y bueno, es como que el equipo volvió para atrás, digamos, por esta derrota. Sí, en cuanto al resultado, sí, porque el desarrollo del partido indicaba que necesitábamos más y que estábamos buscando más, sobre todo en el primer tiempo, donde se hizo un partido donde encontramos los espacios, donde pudimos tener buenas asociaciones, pero no se convierte muy rápido, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, no se convierte muy rápido, demasiado lejos de la marca, demasiada ventaja, y bueno, después se hizo un partido muy cerrado, donde intentamos buscarlo, pero eso es tanta realidad como lo habíamos tenido en el primer tiempo. Entonces, el balance es negativo, en el sentido de que no podés obtener un resultado cuando había cosas en el partido o acciones en el partido que indicaba que podíamos más. ¿Qué explicación se puede encontrar a que de local se hacen más fuertes que la visita? ¿Qué creo que falta ajustar? Gracias. No, no creo que es una explicación exacta para saber qué es lo que pasa en el plano distante. Nosotros intentamos presentar los partidos de acuerdo al rival y a lo que podemos hacer nosotros cada uno de los mismos. Hoy el desarrollo del juego, me parece que no podemos favorecer los problemas a nosotros, por momentos importantes, pero bueno, en forma puntual, como fuera de la acción a la barra, como fue el inicio del segundo tiempo, son determinantes y no nos vamos a mentir eso. Hola Federico, aquí el equipo Tomy Fon, por ejemplo, ¿cree que le faltó a Arsenal para hallarse los tres puntos? Nos faltó mayor agresividad a la marca, tanto en pelota parada como en algunas jugadas puntuales, donde atribuar el vacío de año, y después con mayor certeza, ¿sí? Y quizá algo más detentividad en la segunda parte, cuando estábamos en desventaje, teníamos que ir a buscar el partido, lo hicimos, pero no de manera clara como nos cumplimos. Federico, David Pintos para Deportes del Sur. Quería consultarte, hoy ya se pierde el primer partido de esta lotería de cuatro de visitantes. ¿Cuántos puntos hay que aspirar a sacar en estos tres partidos que quedan? Bueno, nosotros no podemos pensar solamente en estos tres partidos, nosotros tenemos que pensar en partido a partido y sumar la mayor cantidad de puntos posible, porque es evidente que estamos lejos de lo que pretendemos, y por eso tenemos que sumar a terceros. Federico, buenas noches. Gracias. 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 ¿Qué opinas de la Paz de Nueva Caza, Saravís, que allá con el desесo consumado? No es lógico. ¿Sí? Cuatro partidos contiguos de distante no es lógico en ninguna parte del mundo. Después tenemos que consultar otra vuelta y así lo vamos a hacer. Donde nos toque, iremos a Funtacare y a dar lo mejor, porque no es su fix full lógico. Federico, para Funtacare, Potenir fuerzas para seguir, El partido muy desencajado, enojado, ¿está con fuerzas para seguir en esta situación que tiene el equipo? Desencajado, no. O enojado. Pero es lógico. Después de una derrota, mínimamente, tenemos unos minutos que nos agarramos y queremos dar un poco en todo momento y conseguir los resultados necesarios. Entonces, es lógico sentirse por esto con el resultado de esto, pero siempre demuestro hacia adentro, hacia el jugador y la fuerza del salón para poder afrontar este punto tan complicado. Pero es bastante complicado, o sea, es como que se corta el tiempo, el hilo, todo. Sí, por supuesto. Es una realidad y no la vamos a omitir. Pero sí, por supuesto que es un momento complejo que tenemos que estar entero para dar un poco. Federico Miranda para gol de vestuario de R770. Preguntate, ¿cómo se trabaja, cómo se conlleva esta circunstancia, esta situación? A falta de poca fecha para decirle a la Copa de la Liga, cada vez se aleja más plantense del tema de los promedios. ¿Cómo se afronta y cómo se lleva el trabajo día a día con este plantel de jugadores que en la cancha se esfuerzan, trabajan para sacar adelante este equipo, pero que a veces los resultados negativos parecen que los terminan consumiendo en una catarsis negativa, de mucha bronca, mucha euforia? ¿Cómo se trabaja con este contexto? Se trabaja en el día a día y sobre todo sabiendo y respetando el lugar en el cual ocupamos, el periodismo necesario para saber que hay que darlo todo en todo momento. La situación, repito, es compleja, lo sabemos desde el momento que llegamos. Pero tenemos que tratar de estar siempre lo mejor y que el jugador se encuentre con el estado alímpico lo más favorable posible, para poder enfrentar cada uno de los partidos, porque sabemos de la dificultad que hay en esta liga para conseguir los resultados. Entonces, la búsqueda es constante, la exigencia es constante, y esa es la manera que nosotros tratamos de afrontar la situación. Bueno, Fede García y Barrio para la cancha directa, para crear consultante. Entre semanas se dio el traspaso de la iniciativa de Tolosa Independiente, un jugador clave nacional. ¿Cómo viviste en la semana el armado del plantel con esta baja tan sensible? Y la más preguntante, ¿a qué se dio la nueva convocatoria de Nicolás Aguirre a pesar de que el jugador llegó? Bueno, con respecto a Tolosa sabemos que es un jugador importante, que hizo muy bien las cosas desde que llegó al club. Por eso fue la oportunidad, ¿no es cierto?, de la transferencia importante. Dentro de lo que nosotros rearmamos el plantel en el parate, sabíamos que en algún momento podía llegar alguna oferta por Tolosa. Entonces, tratamos de buscar jugadores que pudieran adaptarse a la posición, en caso de camarada, en caso de cejas, en caso de amarilla. Entonces, el plantel está, digamos que pensado en ese sentido también, porque, bueno, este sentido de la transferencia de Tolosa que era algo que creeríamos que podía suceder. Y con respecto a la no convocatoria de Nicolás, es por una cuestión de que todavía está al 100% físicamente. Llegó luego de un periodo importante de inactividad. Entonces, tiene que trabajar a marcha forzada para ponerse bien y está la disposición. Pero, obviamente, es un jugador de jerarquía importante, de mucha representatividad del club. Y, bueno, vino a sumar en todos los efectos. Gracias, Federico, por la conferencia.